Carta a mi esposo en nuestro aniversario. Amor, eres mi mejor amigo, mi confidente, mi amante, mi compañero de viaje. La persona que se preocupa cuando me ve triste. Y hace lo que sea para hacerme reír. Hemos reído, llorado juntos. Eres mi media naranja, mi otra mitad. Hoy, hace 13 años, Dios te puso en mi camino para que empezáramos un viaje sin retorno. En el cual hemos aprendido el uno del otro. Hemos vivido los mejores momentos, pero también momentos no tan buenos. Porque, aunque algunas veces hemos tenido diferencias, el amor ha sido mucho más suerte que ellas. Y lo que nos falta, doy gracias a Dios el despertar cada día y tenerte a mi lado. Por ese angelito que tenemos, nuestro precioso Hijo, nuestra bendición. No somos perfectos, pero gracias a nuestras imperfecciones, hemos aprendido a ser mejor cada día. Deseo de todo corazón pasar el resto de mi vida a tu lado. Feliz aniversario, amor mío. Te amo con todo mi corazón. Atentamente, tu esposa enamorada. Te amo, mi amor.